En la sección para el desarrollo, dirección universitaria de educación a distancia de la universidad a las peruanas. En la sección desarrollaremos la ficha de inicio de PowerPoint. La ficha de inicio tiene un conjunto de comandos que están agrupados en grupos. Los principales grupos de la ficha de inicio son el portapeles, las diapositivas, fuente, párrafo, dibujo y edición. En la sección desarrollaremos los principales comandos de los grupos diapositivas, fuente y párrafo. El primero que vamos a aplicar es el comando nueva diapositiva. Cuando estamos creando nuestras diapositivas, nosotros podemos añadir una nueva diapositiva. Pero también podemos añadir diapositivas, como la estoy actuando en este momento, a través del modo de visualización. En este caso, las diapositivas quieren incrementar una más. Entonces, simplemente hago un clic en nueva diapositiva. Sucesivamente, comienzo a añadir las diapositivas. Tengo las opciones para definir el diapositiva. Puedo trabajar con el diseño de título y objetos. O, de repente, puedo decir, yo quiero que esto sea una parte de presión. Puedo seleccionar encabezado y sección. Cambiar y definir. Quiero o... Se muestre como... Una diapositiva con todo el título. Este será mi diseño de diapositivas bajo esta plataforma. También puedo eliminar alguna diapositiva que no me sirva y seleccionar, en este caso, eliminar diapositivas. Si observan, estoy eliminando las positivas que no me interesa. Ahí puedo utilizar el botón desplegable de nueva diapositiva para definir un formato específico de diseño. Estas son las principales opciones del grupo diapositivas. Vamos a ver ahora... El segundo grupo, que es el grupo fuente. Nosotros vamos a utilizar este grupo. Si vamos a quitar un título, por ejemplo... Por ejemplo... ...puedo aplicar correcciones ortográficas. Pero lo que se dice, en este caso, es ver... ...lo que viene con... ...la... ...el mando... ...fuente. Nosotros vamos a cambiar el tipo de fuente, voy a hacer una radiación para que lo puedan visualizar mejor. Nosotros podemos cambiar el tipo de fuente y conforme va a ir a un nombre, va a poder previsualizarse cómo va a quedar la diapositiva con el tipo de fuente que estoy dirigiendo. Interesante, la selecciono y quedó bajo esta forma. He modificado el tipo de fuente. También puedo modificar el tamaño. Puedo tener 66 puntos y he modificado el tamaño. Y cierran estas opciones, nos recuerdan mucho al trabajo en Word. También tengo el aumentar tamaño de fuente o el deshacer tamaño de fuente. O también borrar todo el formato para que vaya al formato original. Tengo las opciones de negrita para resaltar el texto. Curva para inclinarla y subrayado para poner línea en la parte inferior de la parte inferior del texto. También voy a aplicar, voy a borrar el formato. Nuevamente utilizo borrar formato. Y voy a aplicar también la opción de sombra de texto. Y observa, a mayor aumento, se va a visualizar mejor esta característica que le he ido incorporando. En la presentación del texto, con una ligera sombra hacia la parte del texto. También tenemos otra opción para expandir los intereses en el texto. Si hago clic en extensión, le puedo activar entre muy estrecho, normal, separado, muy separado o más fácil. En este caso lo quiero poner muy separado. Y observa que ahora el texto tiene una mayor separación entre cada letra de la palabra específica. Simplemente yo puedo cambiar el color de fuente. E incluso puedo previsualizar cómo va a quedar el texto con el nuevo color de fuente. Bien, para dar tono le he puesto un color naranja. Tengo mi diapositiva generada. En este caso hemos podido apreciar las principales opciones del grupo fuente. Para las opciones de párrafo, vamos a modificar el diseño... Vamos a modificar el diseño de mi diapositiva. Y voy a tener otros elementos. Un elemento donde esté la parte del título, que es la presentación. Y luego un contenido del texto. En este caso puedo poner, por ejemplo, los nombres de países... Lista de países... Puedo poner, por ejemplo... Perú... Chile... Argentina... Ecuador... Ecuador... Bien, entonces tengo una... Hago las opciones ortográficas pertinentes. Y tengo un texto donde está el contenido de la lista de los países. Perú, Argentina y Ecuador. Y la lista de los países. Bien. A continuación, voy a comenzar a aplicar los criterios de párrafo. En primer lugar, las viñetas. A este texto, Perú, Chile, Argentina y Ecuador, que son los países... Quiero aplicarle viñetas. Entonces selecciono el texto y luego viñetas. Bien. Como puedes ver, se han generado las viñetas específicas. Si me quedo, estas viñetas las puedo modificar. Tengo una barra desplegable de viñetas. Y puedo crear otro tipo de viñetas. Los cuadrados me van bien. Entonces selecciono los cuadrados. Y esta forma como van quedando las viñetas. Pero de repente, mi objetivo no es generar unas viñetas, sino una lista numerada. Entonces, aplico el título de lista numerada. Como he seleccionado el texto, voy a aplicar sobre el texto seleccionado. Y ahora lista numerada. Esta numerada tiene la posibilidad también de tener subdivisiones al interior. Por ejemplo, vamos a tener Lima, Luchana, Lasca. Estas, como corresponden a una categoría de nivel inferior, son ciudades, no son países, vamos a ponerlas a un nivel inferior. Para eso, entonces, puedo aplicar la tecla Tab a cada elemento, para modificar el nivel. Pero ahora tendría que aplicar también tipo de numeración. Un esquema de numeración. Le voy a aplicar un esquema de numeración literal, congruente con lo que estoy haciendo. Entonces, números van para los países y literales irían para las ciudades del país. Bien, hemos visto las viñetas y las listas numeradas. Luego tenemos disminuir nivel de vista o aumentar nivel de vista. Con disminuir el nivel de vista, estoy retornando a la posición anterior. Es decir, estoy poniendo a rango de país. Pero aumentar nivel de vista es la otra forma de ejecutar la acción para ponerle el nivel que realmente le corresponde al criterio específico. Me da su orden a la hora de realizar una presentación o exposición. También puedo optar, tomando el texto específico que deseo, puedo optar por ampliar el interlineado existente. Actualmente hay uno interlineado simple, A1, o A1.5. En este caso se ha ampliado los sesiones. Tengo que reducir el tamaño para que se logre visualizar. y he empleado, en este caso, el espacio entre cada uno. Este es, entonces, el comando interlineado. De igual manera, tengo las opciones de parra. Me pongo en el texto y puedo definir, si en este caso está hacia la izquierda, puedo definirlo para que sea centrado, par hacia la derecha, o para que se logre. Cuando tengo un texto más extenso, voy a poder visualizar mejores secciones. En este caso voy a seleccionar todo el texto y llevarlo a una posición específica. Por ejemplo, centrado. O puedo llevarlo al extremo derecho, o puedo llevarlo a un lado justificado. ¿Ok? En este lado justificado se va a visualizar mejor cuando tenga mayor texto o un texto en un párrafo más extenso. listas pequeñas igualmente tengo también la opción para añadir columnas, yo puedo trabajar con dos columnas a una o puedo trabajar a nivel de dos columnas en este caso me va a pedir texto más extenso párrafos más extenso para poder realizar la aplicación de esta opción entonces estas son las principales y comandos que tienen los grupos diapositivas, fuente y párrafo de PowerPoint 2007